¿Qué tal? Buen día a vos, a tu equipo y también a la audiencia. Bueno, muy bien. ¿Vos sos precandidato a diputado nacional por La Rioja? Exacto. Sí, sí, por izquierda al frente. Ajá. Y contame, ¿cuándo fue que hiciste la presentación? Disculpame, ¿no? ¿Cuándo fue que hiciste esta presentación? La impugnación se presentó el día 23 de julio pasado, y tras un fallo en contra, que fue rechazado por el juez del distrito de La Rioja, realizamos una apelación que fue presentada el día 25, y es esta apelación la que toma la Cámara Nacional Electoral, bueno, para terminar resolviendo, vetar la candidatura de menos. Lo cual, bueno, consideramos que es una señal muy positiva, porque principalmente tiene que ver con romper con esta lógica que por ahí muchos adquirimos, es decir, bueno, las leyes no les llegan nunca a los poderosos, ¿no? Bueno, yo creo que es muy positivo, a pesar de que nosotros criticamos mucho a esta justicia, a esta democracia ilimitada en la que vivimos hoy, pero bueno, yo creo que también ayuda el repudio social, que ha ido ganando la figura de Menem, por representar hoy en día a lo más oscuro de la política, vinculado a cuestiones muy repudiadas por la gente, como pudo haber sido el delito por el que está condenado, que es el tráfico ilegal de armas, que está asociado, bueno, a la voladura de la fábrica militar de Río Tercero, que dejó siete muertos, el atento a la AMIA, también el inundado a los genocidas y tantos otros hechos lamentables, como la imposición del modelo neoliberal, la flexibilización del trabajo, las reformas mineras que les permiten explotar la cordillera, y yo creo que en ese sentido es algo positivo que hay que festejar y que abre también el debate a la necesidad de eliminar los fueros a todos los políticos, diputados, senadores, etc., porque ocurrió con debido, digamos, muchas veces utilizan la banca para protegerse y evitar ir presos y garantizarse la impunidad. Nosotros creemos que hay que romper con esta lógica y que es necesario que los representantes políticos realmente vivan como vive el pueblo. Yo con mis compañeros Alejandro Godard y Vilma Ripollda, allí de Buenos Aires, venimos planteando hace rato la necesidad de eliminar los fueros de toda la casta política, porque creemos que es un paso también para romper con esta lógica de que la política es un trampolín hacia la impunidad, un trampolín hacia la vida de lujos. El caso de Menem, la presentación que hicieron ustedes, no fue la única, ¿no? Había, tengo entendido, de alguna presentación más que se había efectuado. Sí, se presentó una segunda impugnación posterior a la nuestra por parte de unos dirigentes de Cambiemos, ¿sí? Bueno, nosotros particularmente tenemos una visión muy crítica. Claro, pero en este caso yo te preguntaba si había otra presentación independientemente, que ya me queda claro lo que pensás de Cambiemos, de Menem, de los noventa y demás, pero digo, ¿qué presentación se tuvo en cuenta? ¿Ambas? ¿Por qué razón se toma esta decisión? ¿Por la presentación de los dos, de uno solo? Se resuelve primero la mía por una cuestión de tiempo, además, y después cuando se resuelve la segunda, se cita la mía, digamos, porque se dice, bueno, tienen el mismo objeto que es impugnar a Menem, así que tengas en cuenta el expediente a costa tanto que, bueno, es el que presentamos nosotros. Ah, el peronismo dijo que va a apelar. ¿Vos qué creés que va a pasar con esta cuestión? Todo el lobby posible. Yo creo que da de por sí, es una buena señal lo que acaba de ocurrir. Independientemente de cómo pueda fallar la justicia, que uno sabe que está puesta ahí por el poder político, vimos lo que pasó con los jueces del 2x1, así que que le otorguen impunidad a Menem no nos sorprendería. Pero, de todas maneras, consideramos que la pelea no se limita al ámbito judicial propiamente, sino que también es una pelea abiertamente política. Bueno, pero de punto de vista político, tengo entendido que a Menem le iba bien en La Rioja, que tenía buenas chances. Ojo al piojo, ¿no? Porque por ahí muchas veces se dice que La Rioja es menemista y demás, y yo creo que eso tiene que ver con una visión muchas veces equivocada o funcional al oficialismo provincial. Hay que recordar que sí, hace casi 40 años que gobierna el peronismo aquí, en una provincia profundamente feudalizada, y con un control social de los funcionarios sobre la población muy grande. Acá el 70% de la mano de obra depende de forma directa del Estado, y el 90% de los trabajadores del Estado están precarizados y cobran en promedio 5.000 pesos, ¿sí? Entonces, hay una presión permanente. Hoy, por ejemplo, se organiza un acto del PJ donde se presiona y ya se está anticipando. El que no va, no se le renueva el contrato, por ejemplo, ¿no? Con la situación de hambre, miseria y pobreza que se vive hoy. Entonces, y además hay que tener en cuenta, en la última elección Menem no salió primero, ¿sí? Eso habla también de un corregimiento. Nosotros ahora, hace dos meses, en el mes de junio, tuvimos elecciones provinciales a diputados, ¿sí? Y en estas elecciones el PJ salió muy golpeado porque se quedó apenas con el 15% de la cantidad de gente que fue a votar. Bueno, vamos a ver el domingo qué pasa. Leonel, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a vos y que tengas buenas tardes. Buenos días. Leonel Acosta, bueno, es precandidato a diputado nacional por izquierda, es una de las personas que hizo una presentación, fueron dos en total, para que Carlos Menem no pueda ser candidato y la justicia finalmente avaló esta opción. Lo baja por su condena en el tráfico de armas. La Cámara Nacional Electoral aceptó ayer las impugnaciones, dos en total contra la candidatura de Carlos Menem, que quería renovar su banca como senador nacional por la provincia de La Rioja. Recuerden que ha sido condenado por el tráfico de armas a Ecuador y Croacia durante su gobierno. De esta manera, el expresidente no está habilitado para participar el domingo de las PASO, más allá que no va a haber tiempo para cambiar las boletas y su nombre sí figurará en las papeletas de quienes vayan a votar en La Rioja. De esta manera, Menem queda fuera de la carrera para las elecciones generales del 22 de octubre. Ayer los jueces que integran el tribunal aplicaron esta determinación en función de un precedente que en el año 2003 se utilizó el denominado caso Raúl Romero Férez, quien era gobernador de Corrientes y que no pudo asumir en el Senado, ya que tenía dos condenas por corrupción. Además hay que tener en cuenta que Carlos Menem tiene una condena a cuatro años de cárcel por el pago de sobresueldos. El partido justicialista riojano reaccionó inmediatamente, adelantó que va a apelar. Son 48 horas las que dispone para presentar un recurso extraordinario ante la Cámara para que la Corte revise el caso. De todos modos, se asegura que esto no suspendería la medida, aunque hay especialistas que están discutiendo al respecto. Si la Corte se expidiera tras las PASO a favor de Menem, habría que sentar una nueva jurisprudencia porque ya había con variedad...